¿Qué es lo que nos permite tener procesos que nos permitan conectar a compañías emergentes de base científico-tecnológica que estén impactando en las industrias de alimentos, que busquen impactar en la industria de alimentos? A través de un modelo que nos permite hacer que estas compañías emergentes colaboren con proveedores que ya están posicionados en estas industrias de alimentos. Y por lo tanto creemos que eso va a ser un modelo virtuoso. Ya hay casos de éxito que hemos tenido. Ayer mismo salió ya la colaboración entre Eterquímica y AgriSoftware, que es también una de nuestras startups que hemos apoyado y que demuestra que el modelo de colaboración PYME Startup o Proveedor Startup es un modelo que funciona y que permite integrar soluciones a las industrias locales. Sí, la región de los lagos es una de las primeras regiones en este proceso que busca habilitar al menos un espacio de este tipo en cada región de Chile que permita la articulación de los sectores públicos, privados y quienes efectivamente llevan a cabo actividades en torno al emprendimiento y la innovación. Estos espacios son de mucha importancia para poder dinamizar espacios de colaboración y de emprendimiento en torno a actividades productivas claves en cada una de las regiones, generando más oportunidades y también mayor acceso a las políticas públicas que estamos desplegando en este sentido. Bueno, nosotros como municipalidad a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario tenemos este espacio que nosotros hemos disponibilizado para poder tener esta alianza público-privada con Sinergiame y con Corfo. Por lo tanto, nosotros estamos siempre con el espíritu de poder tener espacios e instancias para los emprendedores y emprendedoras para que puedan tener acceso a tecnologías, a la innovación. Con esta incubadora ellos van a poder comercializar sus productos y también el aporte que nosotros queremos hacer como municipio es poder contribuir a mejorar y a poder mover la economía local y la economía familiar de aquellos emprendedores y emprendedoras que van a poder hacer uso de este espacio para poder comercializar sus productos.